Hoy, el de Biker Touring Hola Biker, y acá empieza nuestro regreso a casa Les cuento, al inicio de nuestra rodada por el departamento del Huila La idea era regresarnos por la misma carretera que nos venimos Y por eso decidimos dejar de último a San Agustín Porque era como más derecho el regreso Pero revisando nuevamente el GPS Nos dimos cuenta que era un poco más corto el camino para llegar a Medellín Por el sur de Antioquia que por el oriente Entonces decidimos tomar esa nueva ruta para conocer Y como toca pasar nuevamente por Isnos Llevar que días antes habíamos visitado Pero en esa ocasión, lamentablemente no alcanzamos a entrar a los parques arqueológicos de aquí Aprovecharemos para conocernos Ya que tenemos todavía vigente el pasaporte Que compramos en el parque de San Agustín Entonces Biker, esa será la nueva ruta Y la cual nos llevará a pasar por el Páramo Puracé Entre otros lugares para llegar a nuestro lugar de origen Dicho esto, súbete y a rodar Buenos días Biker, el día de hoy estamos entrando al Alto de los Ídolos Acá en Isnos, otro parque arqueológico Y aquí ya empezamos el recorrido dentro del parque Bueno, yo aquí entrando al Alto En este sitio se encuentra dos pequeñas colinas naturales Modificadas y unidas por una rampa artificial de tierra Terraplén El terreno fue transformado por los habitantes prehispánicos Con propósitos funerarios y ceremoniales Para ello, aplanaron las cimas naturales de las colinas Removieron grandes cantidades de tierra Y realizaron rellenos para lograr unir a un mismo nivel Las dos mesetas resultantes Meseta A y meseta B El Alto de los Ídolos está constituido por siete montículos funerarios Ubicados en una loma natural en forma de raduna Esta meseta A alberga múltiples montículos funerarios En los cuales se observan varios ejemplos de los enterramientos monumentales Después de las mesetas Es el sitio con mayor densidad de tumbas y estatuaria de la región Se hallan sarcófagos de piedra de gran tamaño Decorados con diseños y pinturas muy elaborados Uno de ellos sobresale por su tapa tallada Hay diversas figuras o morfas Que sugieren intercambios entre los antiguos habitantes del Alto Magdalena Y pobladores de otras regiones Posiblemente de zonas selváticas Vamos para el otro lado del parque Acá observamos otras representaciones talladas en piedra En el Huila hay tres parques arqueológicos De los cuales este es el segundo que visitamos En estos lugares de por sí se siente muy buena energía Se siente en paz Donde la naturaleza se envuelve con esa historia De nuestros antepasados En un tramo más Tumbas Estamos llegando a otra punta En 1995 La UNESCO incluye este sitio Junto con los demás sitios del parque arqueológico de San Agustín En la lista de patrimonio de la humanidad Por considerar que sus vestigios poseen un valor universal excepcional Caminar en estos lugares santos descalzo Renueva tus energías Ahora vamos al siguiente parque Y aquí ya vamos ingresando Al alto de piedras El otro parque El tercero El alto de las piedras anteriormente llamado gallineros Fue transformado por los habitantes prehispánicos de la región Como sitio de vivienda desde el principio formativo Y como sitio funerario monumental durante el periodo clásico regional Esto parece ser una tapa de tumba Desde 1970 Este predio hace parte del parque arqueológico de San Agustín Administrado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia En este lugar se pueden observar construcciones funerarias realizadas por los habitantes de la región durante el periodo clásico regional Tales como estatuaria, corredores funerarios y sepulcros decorados Este sitio ceremonial, con los restos de tres o cuatro montículos funerarios, muy alterados por huaquería Fue según estudios regionales un centro político de similar importancia a los dos sitios funerarios más grandes de Mesitas y Alto de los Ídolos Esta estatua parece representar una figura femenina Debido al abultamiento de su vientre Ha sido interpretada como una mujer en estado de embarazo Además del detalle de su ombligo La escultura tenía en la mejilla un motivo pintado con color fuego Que desapareció con el paso del tiempo Según el antropólogo César Belandia, esta estatua representa el plumaje del rey gallinazo Este montículo constituye el área más afectada por la acción de los huaqueros Quienes destruyeron tanto el corredor funerario como la tumba principal Años después, la Comisión Arqueológica de Duque y Cubillos, en 1974-1975, localizó dos tumbas fuera del montículo Finalmente, en 1990 se realizó la reconstrucción de la tumba principal Esta es la enigmática estatua conocida como el doble yo, un personaje humano con largos colmillos Que lleva en su cabeza otra figura más pequeña con rasgos humanos Y animales que se han prestado a numerosas interpretaciones La más popular de ellas es afín a la teoría del ello El yo y el superyo Elaborada por el psicoanálisis Bueno, ahora sí a lo que nos gusta Rodar Rodar